Música Para ver si hacemos concurso de karaoke Vale, bien, ahora les quiero presentar a Angélica Valor Ella es politóloga y economista Tiene muchos años de experiencia en impacto social Trabajo social en Colombia a nivel internacional Es pelot de Ashoka para los que están de verdad detidos en impacto social Y también es parte de la comunidad de Global Shippers del mundo Entonces, pues, se las presento y le voy a compartir su experiencia y un gracias Buenas tardes ¿Cómo están? Un placer conocerlos de verdad que estar aquí Pues es un honor Yo admiro mucho lo que hace Aurora y lo que hace Igana y toda esta comunidad de hackers Cuando Igana entró a Shapers, yo pensaba que esto era como chino avanzado Yo, ¿qué? ¿haca qué? ¿bootcamps? ¿qué es todo esto? Bueno, cuando uno no sabe, cierto, es como ignorante Entonces yo he sido muy ignorante este tema Pero ahorita tengo el honor de tener Aurora en mi casa Y conocer y estar aquí, pues para mí es súper importante Poder compartir también mi historia de vida con ustedes Sobre todo que ustedes vean el sentido más humano que hay detrás de estas De estas, no solo de APP, sino de estas soluciones Sino ya de la parte de los niños y de las personas que nosotros estamos queriendo ayudar No sé qué pasa No, a ver, yo soy de Montelibán, Córdoba Y soy de la tierra del libre colombiano Pues en la costa Nací en la mina Y gracias a la empresa pude ir a estudiar aquí a Los Andes de cada dos carreras Cuando llegué a Los Andes me di cuenta que me había un niño que decía que era de frente al mundo Y de frente a Montserrat les faltaba al mundo Y había muchas comunidades alrededor que tenían muchas necesidades Entonces, parte de lo que se hace 10 años Que llegaba a ese proceso de cómo nosotros somos afortunados de verdad Y cómo devolvemos a la sociedad Cierto, cómo nosotros El costo de oportunidades para estudiar es muy alto para la gente que no puede hacerlo Entonces, y para muchas personas que sufren una vida que de pronto tiene muchas dificultades Y yo me sentí como muy afortunada de poder comenzar a hacer todo este movimiento Para poder dar a los jóvenes a que participemos Y que no sean solo los extranjeros que hacen voluntariados Y que no sean nosotros mismos los que nos motivamos por nuestro nivel y por la educación Entonces yo le voy a contar parte ¿Aquí? ¿Qué me motiva? Les quiero presentar a Carlos Andrés González No sé si allá te propongo algo que te va a pasar O me toca la mujer aquí ¿Sí? Ah, bueno, no importa Carlitos, no sé si alguno se acuerda de esta fotito o de este niño de medios De pronto ahorita van a acordarte más Carlitos, él es... Era de mis 9 amigos Buen amigo, hermano No sé si de pronto por el formato de la presentación De pronto se va a escuchar un poquito Pero bueno, lo importante es que vean la imagen Sus pasiones eran bailar y cantar Aquí estamos en el barrio de Egipto A través de los ángeles y externados que conocen La sexta con Cercumbalar arriba Donde ese grupo de gente a veces De jóvenes bajan, no van en la carrera Y uno escucha muchos problemas Que es bien de este barrio En la H, el Boabio, Crucesno Arriba donde la vista es espectacular Pero los problemas son infinitos ¿Eres que han ricos? Esto fue la celebración del día de los niños del año pasado Con lo que les digo Su sueño era grabar un disco De rancheras Aquí había un video de bailando Yo no veo los temas acá para darle click ¿Cómo hago? Perdónenme si en mi nivel de tecnología Pero es que está en negro la pantalla O sea, está negra No sé cómo ¿Sí me entienden? O sea, no veo lo que está aquí En este... ¿Qué pena? Le iba a dar un click porque ahí sale el bailando Que le creen que lo vean vivo Y acá ya voy Ahí se ve Ahí está Ahí está Ah, bueno Si te le das click a este Debería abrirse un... No, a la anterior Ahí Debería abrirse un link Pero no sé Bueno, porque pues Lo tengo acá Así que voy a dar Bueno, ahí se vean ¿Cabes? ¿Cabes? Es un video Debería abrir ahí Esto fue el bailando Pero no No suena Entonces Carlitos Tiene muchas primas Y él lo que se era cuidarlas todo el tiempo Y andaba con ellas Para ir al trabajo Porque es un grado Que yo Saben todas las primas Y las hermanas Y todo El hermanillo Que yo le he pegado Esta es una de las fundaciones Con la que estoy Hace cinco años Como liderante de esta fundación Que se llama Junto con Futuro Y bueno Y bueno Esto fue el año pasado En octubre Líder Positivo En la jornada de la vida Y el 14 de agosto El año pasado Se desaparecen Se desaparecen Yo llevo a la fundación Y los carritos no aparecen Fuimos al colegio Deja Fue al colegio A las seis de la mañana Un viernes Un jueves Este año O el mes pasado Como un año Se desapareció Y simplemente No apareció Ni otro salón No lo tomaron La profesora Porque no eran ratos negros Entonces lo volvieron Porque él Iba a encontrar Los ratos blancos Porque iba a jugar fútbol Y la profesora No lo compraba Resulta que A la semana Me llaman la mamá Y lo que pasa es que Lo encontraron Con 24 puñaladas Botado En la peña Que es una iglesia Y ya Y lo mataron Y cuando me llaman No es Que lo encontramos Y yo bueno Está mal Y yo decía Pero mal como hizo Por lo menos apareció Apareció que De verdad Tres compañeros de salud Lo asesinaron Y tenía 14 años Y era Y era Y era Y ese era el rey Positivo Que nosotros Queremos tener En los barrios Nosotros queremos Que los niños Estaban pensando Que lo bueno Es ser el El matón El que tiene Los zapatos De sus nantes El que roba El que mata Y cada vez Se había convertido En un video positivo En la sociedad En esa comunidad Porque era el que cantaba El que bailaba El que era El que acompañaba A las mías Entonces los amiguitos Decían que era el sapo El lacón Sí, entonces Por ser como él era Lo mataron Entonces Lo asesinaron Ahí en ¿Qué pasó? Yo no estaba acá Estaba en la mina Porque el programa Para ser matoso Y tengo base acá Porque estaba ya de trabajo Y yo dije Bueno, es el último Que haga con mi vida Eso tiene que salir en medios Y no tiene que salir En el espacio Y en nuestros medios Que son solo profesionalistas Sino en los medios De verdad En el nacional Que esto nos Escrimecia con la sociedad Porque no puede ser Que siga matando Desapareciendo Ni nadie haga nada Sí, y no pase nada Y la policía Le decía No importa uno menos Y no le disparamos A la familia Y es muy duro Esa realidad En estos barrios Porque pasa todos los días Sí Entonces Lo que les digo Es que no podía caer en con Este es el primer artículo Una amiga de ADN Que te dice Que conocer la fundación Y el trabajo Que hacíamos allá Me ayudó a hacer Una crónica De verdad Seria Y pudo salir Y a partir de aquí Comenzó a ser replicado Y se volvió Un tema nacional Muchos lo vieron en medios No sé si a quien No se acuerda De esta historia De niño Marial Y cómo también Me dio ese sensacionalismo Que la María lo mató Que bueno Ya comenzaron los medios Con otro tema Que se ven Que se ven Que se ven enfrentados Que se ven enfrentados Estos niños En las comunidades Y esta historia Y esta fue la vez Y esta fue la despedida Cantándole Porque él Pues era cantante Y ese era su sueño Entonces invitamos A un artista Aquí está Bueno La familia de carritos La mamá El papá Las primitas Que les contaba Un cantante David Que nos acompañó Y esta era La reflexión Que hacían los niños De no más violencia De no más violencia Porque eso es todos los días Y Pablo Yo le pregunto a Paula ¿Qué ha pasado Ayer me mataron A mi barrio Ayer violaron A una niña Todos los días ¿Sí? Y esto Cuando le habló A Paula La atestada azul Es su prima Y Quedamos entonces En su honor Una escuela De música Para recordarlo Para que su vida No cree en vano Era antes de morir Su gran show Y yo no Y ya no voy a poner Más videos Pero esta canción Que cantó Vuelvo y no No es tan solo Dice M 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 Esto lo cantó Para hacer su despedida ¿No? Porque van a ver Que es como un mensaje Para toda la sociedad Y es sin saber Obviamente lo que le iba a pasar Porque nunca tuvo ni siquiera Una amenaza A los padres de Colombia Les pido que cuiden mucho a sus hijos Así como el padre De mí Más no es un buen evento También es suerte y cariño Y por favor A los padres Un día también Puedo vivir Un día Yo voy a acabar Pero mañana Y sus hijos Que viva todo en Colombia Tu caramanta Y sus hijos Y va mi padre Y mi madre Y también mis hermanitos Que mi Dios me los proteja Que puedan vivir tranquilos Mientras que yo hablo Canciones Para todos mis amiguitos Canciones Para todos mis amiguitos A mí obviamente Un país que me ha durado Hace un año ¿Cierto? Y yo llevo un año Con esta pasión Que para mí Yo decidí algo Uno tiene que enfocarse En algo para resolver Uno quisiera ayudar A todo el mundo Sablar el mundo Pero mi pasión Por lo que le voy a contar Se convirtió la niñez Y llevo 10 años Precisamente por Por la memoria de cariño Y por este tipo de casos Que pasan cada día Es que yo hago lo que hago Sí Esto es lo que me motiva Saber que Tenemos un país lleno de retos Y que cada uno debe contribuir Ustedes han contribuyendo de acá Y eso Pues también para mí Yo voy a darles Poder compartir con ustedes Porque yo estoy Del otro lado En la comunidad ¿Cierto? Devolviendo Y haciendo algo Para que Contribuyamos Con el proyecto de vida De estos niños En este caso yo En esta comunidad Son 200 niños Y jóvenes Pero No se trata solo de los niños Se trata de nosotros Como jóvenes De la capacidad de movilización Que tengamos Con nuestro tiempo voluntario Para poder Ayudar A estas comunidades Que no son las privilegiadas Como nosotros Y que también Deben tener una igualdad De oportunidades De acceder a las mismas oportunidades Entonces ¿Por qué? Y el primer paso Por cosas como esta Hace una vez Estaba haciendo La presentación en Pereira Y ese día Me llamaron Que la hija De uno de mis mejores amigos Sus suicidio Tenía hasta 12 años Y se metió un tiro Y así Y yo decía ¿Pero qué pasa Con nuestros niños? Con nuestros jóvenes Esta impotencia De la frustración ¿Qué estamos haciendo mal Como sociedad Para que una niña De 14 años Que se subiera En ese sentido Y se matan? ¿Sí? Entonces Esto, Carlitos Y muchos casos Que ustedes conocen Y no solo triste Porque hay muchas cosas Felices No es que los niños Vivan por tiempo Mal Ni nada Pero sí Pero sí Pasan esas cosas Y no deberían pasar Entonces eso Me motivó a mí En el primer paso ¿Qué se necesita Para ese paso En lo social Y para que Los sueños que ustedes tengan Pues perseverancia Ha sido disciplina Y dedicación Eso es como mi consejo ¿Y qué he hecho yo? Yo, ¿cómo descubrí esto? Esto es lo que conocen En la India En el Taj Mahal Y yo no voy a hablar De mi vida Porque al revés De mi vida Yo pienso que les puedo contar Un mensaje Que es importante De lo que ustedes hacen ahí Cómo esto De verdad va a ser Tenido en cuenta Y que no es verdad Uno Uno necesita Uno necesita Todos tenemos motivaciones Pero yo me di Cuántas mis años Que uno no quiere Tener un balance de la vida Y un propósito de vida Y autoconocerse Para poder saber En qué es que uno quiere contribuir Y qué voy a dejar De al mundo Yo me senté Esta pregunta Hace muchos años Yo tuve un tema De salud muy delicado Lo que sentimos cerca De la muerte Y dije Bueno Si estoy viviendo por algo Y quiero devolverle A la sociedad Y creo que mi vida Valga la pena Y que cuando yo me voy A ver tranquila De que yo Así sea una persona ¿Es cierto? Entonces Uno se ha dado En ese camino Que es lo fundamental De la familia Los amigos Verdaderos Tuve la oportunidad De ir a Viena A una beca En Europa Un verano entero Que puedes compartir Con muchas personas También A aprender Soy orgullosamente Pues alumna De IESEC Los que conocen A IESEC También Con ellos Puedo ir a la gente A becada Por Ashoka Y Alpinisha Entra a Global Shakers El año pasado Que también es una comunidad Donde uno encuentra Jovemos Maravilloso Gente maravillosa Como Olga Como Diana Como muchos otros Shakers ¿Para qué? Para impactar mejor La sociedad Y a mayor escala Con Shakers Es la politiquería Pero en principio La política no Ahí tenemos También un equipo Compromiso Y participación Y nunca he mezclado Digamos Mis temas sociales Con mis temas políticos Trabajo con El Vicente Arromatoso Una parte A agradecerle Porque yo nací la mina Y que he hecho Yo en lo social Entonces Tener cuidado Es un minuto Que muestra que he hecho Pero pues Yo sé que están ocupados Muchos días Que tardan mucho tiempo Solo les quiero Contrar rápidamente En el IES De que se trabajan Estos tres proyectos Que he liderado Una frase que me copia y recojo Es ayuda a todo lo que te guste Para que te guste Para que te guste Para que te guste Yo ayudo con la niñez Porque es mi pasión Y cada uno tiene una pasión Educación, salud Pobresa Lo que ustedes quieran Que es la pasión La tecnología A través de eso Pueden ayudar Con el seco Hablas con la niñez Que fue un proyecto Que le dirían A Yese Antes Ahí teníamos Tres organizaciones Como un colombiano Y dos Fundación de la vida Para todos Y a la edad Educativa Colegios Aliados Y practicantes Internacionales Y nacionales Lo que hacíamos era Promover estos intercambios Tanto de gente Nacionalmente Como internacionalmente Para que fueran Atramar estas organizaciones Y ayudar en estos niveles Aprendizaje Digamos Bueno, esos eran los aliados Pero podrían fortalecer Las organizaciones En diferentes niveles Administrativa Desarrollo de herramientas Y proyectos El programa Aprendizaje Fue el sitio Que tuvo dos, tres fases Después de que yo no estaba Yo creo que un buen día Que hace que los siguientes Sean más y mejores Que tú Y que sigan con el proyecto Ahí hicimos Hacios de aprendizaje Foros A nivel nacional Para que Sensibilizar A los jóvenes Sobre los temas De la niñez En Colombia Trabajo en equipo En Colombia tenemos Tantos problemas Que el día a día Nos abruman Y ya Si son cinco muertos No creo casi Entonces como que Tenemos un muy corto Plazo de memoria Y eso es difícil A veces Porque los jóvenes Ya no se sensibilizan Con nada Entonces Hacer este trabajo Sensibilizar Es lo más importante Que yo creo que He logrado Esta es la parte De mi equipo Después De llegadas Por la niñez Me fui a la India Yo creo que En los países Desarrolló En la gente Tienen mucho Que enseñarnos A países como Colombia Me fui a la India A trabajar Y me di cuenta Que para poder ayudar A los niños Tenían que ayudar A las mamás Gran parte del reto Es que los niños No se van tan solos Y las mamás Son las que guían Las familias En realidad Son la parte El motor más fuerte De la familia Eso es por estudio Por no ciencia Esto está probado Porque las mamás Son las que más Inletran en la familia Entonces me fui a trabajar A la ONG Que es líder En temas de empoderamiento De mujer Y negocios En la base De la pirámide En la India Yo parecía Yo creo que En otra vida Fui a la India Porque me veo igual Y me sentía A la India Y yo Desde cinco años Obsesionaba A tener a la India Yo leía Veía Bollywood Todas las novelas Y yo siento Que las mamás Se apasionan por algo Pues no Se entrega Y me pude ir Y estuve ocho meses Autodescubriendo Liderando A través del ejemplo Esta es la red De Ashope De Artemisia Allá En la India Pues yo volví A la niñez Que era mi pasión Realmente Trabajo Mujeres Pero por estos niños Por los niños Este es el grupo De mujeres Este era un tema De salud Por ejemplo Un microcrédito Allá no existe El tema de asombrarse Por un seguro De doctor al año No tenían como Porque el ingreso No era de 20 Durar en las comunidades Anuales Yo decía Patro McDonald's En un rural Tenían créditos Entonces Hay un nuevo movimiento De innovación social Y de emprendimiento Que en la India Es uno de los países indígenas Mohamed Jun Que trata De los poderes De Bangladesh Que en la India Entonces Un solo ejemplo De mucho emprendimiento Que hay en la India Y eso me va a aprender Este es Egipto Que les conté De carritos En la fundación Que llegué De la India De la India Que en la India Me enfocaban Cinco fundaciones Y me quedé de nuevo Y dije Bueno, pues yo tengo Que la luz de la ANSA Entonces me enfocé Solo en una Donde hay más amor Y más pasión Y esa es la comunidad De Egipto Doña Mertinda Que está en la mitad De la líder comunitaria Nosotros Obviamente Volvía Aquí ¿Quién recurrió Uno de esos emprendimientos? A sus aliados A sus amigos A sus reyes A sus apoyan Esto será De Ayacén Que está en Arbuza Que era practicante Bueno, con él Hicimos una alianza Para Egipto Y con más de 10 organizaciones Logramos alianzas Pero niños comen Todos los días Aquí uno cree Que hay algo Como comer tan básico No es tan básico Porque en esas comunidades Si no estamos nosotros No comen Y no almuerzan Y uno dice Que hace especialistas No es A veces es necesario Porque si no Ellos no pueden pensar No pueden Tener adelante Yo no soy de las que digo Hay que dar el pescado Pero en ciertas ocasiones Para ciertas comunidades Hay que darlo Porque si no No hay futuro No hay presente Y ustedes deben ser conscientes Justamente eso Doña La familia Una fundación familiar De los niños Inversionistas sociales Logramos un proyecto Con Rolanda Que lideré Y se está ejecutando Con la escuela nueva De 60 mil euros Y el proyecto Está siendo Un proyecto de ejecutado Esta es la inversionista Que se llama Yoel La directora De la fundación Que se llama Laura Que es la neta Doña Gutilla Y demás inversionistas Esto es bien El proyecto de ejecutarse Entonces Si se puede hacer A realidad Los proyectos No solamente En la tecnología Sino en la vida real Se ejecutan Las niñas que Estas sesiones Todas las semanas Y por un año entero La idea es cargarlo Y hacerlo más años Eventos especiales Obviamente Navidad Fechas especiales Y más Sino de frustración Esa chiquitina divina Simplemente Un día no amaneció Y ya O sea Yo llegué Y yo estaba Brindin Y no Brindin Se murió ¿Cómo así? No, no sabemos No, ya me enterramos Pero ¿Cómo así? La autopsia No, de poder respirar No sabemos Simplemente se murió Y ya Y la lloraron un día Y se acabó Entonces yo decía Dios mío ¿Qué pasa con el acceso a la salud? ¿Qué pasa con estos problemas Que les he contado De violencia De desigualdad? Porque La vez que viene Y eso fue en octubre La foto Y esto fue Después Y simplemente A veces Como el granito O el granfaro Ella también murió Entonces uno Se siente muy impotente ¿No? Muy frustrado También Para el momento Con antes Y de adelante Entonces ¿En qué estoy? En Egipto Estuve hasta que Veo Empoderé completamente A la líder Que se llama Laura Polarita Doña Bertita Para poder seguir Adelante con más impacto Ahora estoy liderando Este emprendimiento Que es donde le vengo A proponer Y si alguien está interesado En ayudarme Más adelante Me pueda contactar Y yo estaré muy feliz De que me puedan ayudar Con un reto Y es que Este emprendimiento Que se llama Red Polar Mies Es una startup Y estoy Proyecto piloto Y que estoy haciendo Consoliando Y los años de trabajo Que han visto En una En una En una organización Que todavía Está consolidada Y que estoy Pues como testeando A veces uno corre A hacer una ONG O uno corre A hacer una conversión Y no hay que correr Hay que Hay que Tomarse las cosas Con calma No hay que hacer Tantas cosas Meditamente De correr Sino de organizarse bien Y hacer las cosas Paso a paso Es Casi que Lo que he dicho Todo el tiempo Que hay articular Es tener recursos A todos los niveles Para los tipos De población Madres que hay de familia Tengo dos familias A las que estoy Apoyando el grupo Y no hay El grupo Estía de carritos Y las tres fundaciones Que ven a este lado Las que he trabajado En los últimos años También Con un modelo Colaborativo Y ahí está Preto Yo no he podido Que aquí Bueno Que hay El esquema De encoderamiento Para las madres Que es innovador Y es colaborativo Y todo va a tener Indicadores Y la gestión Que he logrado hacer En estos Palos de febrero O cinco En medios Y donaciones En especie Pisas Balones Jugos Un par de las papas A Chayra Para que pueda leer Es para mí un avance Por ejemplo Haberles abierto Podía haber una cuenta De dos Para poder ver a las mamás Cuando lo crees Es fácil Y no es fácil Cuando tú eres Empezador Adulante Cuando no tienes Ningún ingreso Cuando nadie cree Incierto Entonces son pasos Pequeños Pero ahí vamos Siendo un ejemplo De vida Siendo como un mentor Y a qué voy El principal rato Que tengo con la red En este momento Es que Yo no sé Cómo hacer Porque la logística Me está matando La logística de donaciones La logística de entrega ¿Cómo conectes? Yo quiero que las fundaciones Sean amigas entre ellas Y se colaboren Pero quisiera que fuera Una forma Que no se haga por correo No se haga Incluyendo Egipto Esta es la fundación Tal Una cita Te va a llevar Te va a llevar Los jugos Te va a llevar Entonces me enloquezco En la logística Porque es mucho esfuerzo Y yo sé que de pronto Tecnológicamente Puede haber una solución Más fácil Que sea que las fundaciones Tengan un login No sé Yo no sé Ustedes son los expertos Pero les dejo como la duda Para que de pronto El que esté interesado Me pueda ayudar En estructurar algo Que me pueda Hacer que la logística Sea más fácil Y que las fundaciones Colaboren Y digan esto Y los ayudas O puedan meter por otro lado Y digan Yo tengo esto para donar Y la fundación Ah yo necesito esto Y la otra Ah bueno No sé si se va a entregar Y que pueda ser Como más Más tecnológico En el sentido Porque sigue siendo Yo llamando Yo luchando con mi equipo Y no ha sido fácil Ese reto Les quiero Como comunitario que tengo Las conclusiones Que he llegado Con estos 10 años De trabajo social Ha sido que Hay que promover El ecosistema De emprendimiento En Colombia La mentalidad Hay que dar A las personas Las herramientas Para convertirse En responsabilidades De su propio destino Hay que reconocer La educación Como factor clave Para el desarrollo Y hay que movilizar Recursos de todo nivel Para crear En accidentes Y aumentar impactos ¿Educación en qué sentido? Yo creo que va a haber Un experto del tema Pero educación En todos los niveles No solamente Tira de colegio Es financiera Es mentalidad emprendedora Educación en prevención En salud En ciudadanos responsables En todo lo que ven acá Todo eso es educación No es en el colegio Solamente Yo creo que Dejar unas preguntas Que era obviamente Desde mi experiencia También les comparto Que se pregunten Cuál es el propósito De vida de ustedes Qué tal Qué los motiva Si es para levantarse Todos los días Qué quieres dejarle al mundo Cómo quieren que lo recuerde Y cómo van a dar ese paso Segundo, tercer paso Por lo que se hagan Estarles por requerir Sus sueños Eso es lo que Me esponja desde el texto final Darles pues Muchas gracias Por escucharme Y se hagan mucha suerte Con los retos Que están aquí En este momento De trabajo Y bueno nada Es algo que quería compartirles Gracias por ver el video ¡Gracias!